El reloj avanza y la emoción crece. Los Juegos Mundiales Birmingham 2022 serán un desafío de 11 días y 100 países participantes. El contingente nacional lo conforman Ana Gabriela Martínez, María René Rodríguez y Juan José Salvatierra de Racquetball. Y Angélica Díaz, Walter Urrutia e Idalis Freseida de Patinaje, quienes ya están listos para salir a escena. La Delegación Azul y Blanco vibra con esta participación mundial, disfrutando al máximo la pasión por Guatemala.